Los Quiero Los Quiero F.B. Con el grupo Cumbia Love Cumbia Love Y esta es otra más El Rey de las Inclusivas Publicidades, el Cumbia Y toda la organización Los Padrinos de la Cumbia R.R.R.C. Y esta es otra más De Sonido Siete Halcones De los Hermanos Alcaide Carposo En New York Y para el Mero Mero El que hace los éxitos Y para José Cortés Sonido Aventurero Y Rafa Juárez DJ Talent En el taller de San Francisco Escucha tu sabor Gallo Mix Gallo Mix Y el Gallito Mix Cumbia Cumbia Love Cumbia Love Cumbia Love Cumbia Love Los Quiero Los Quiero